Si no has visto la película de la Liga de la Justicia, de la versión de Zack Snyder, que dura un ratote, pero que se acaba de estrenarse un día, dos, pero es un estreno como que premium, todo esto, solamente por 15 pesitos lo vas a poder hacer en este video. Yo te paso todos los datos para que lo hagas y es un video súper rápido, no te pierdas el video. ¿Qué tal amigos de Cursos Teddy? Pues hoy es dominguito, ya hicimos nuestras actividades del día, pero, o bueno, algunos salieron, que espero que no hayan salido, pero pues si quieres relajarte en tu casita un ratito, estar ahí como que a gusto, pues bueno, te paso un tip, este es un tip muy rápido, vas a poder rentar en el Play Store, esto es con las personas que tengan un teléfono Android, pues bueno, vas a poder rentar una película a solamente 15 pesos y yo te voy a recomendar que rentes la Liga de la Justicia en la versión de Zack Snyder, que está buenísima la película, yo ya me la chute, solamente que sí dura un ratote, o sea, sí debes de tener tiempo para poderla observar. Y como pueden ver, ustedes, tiene aquí un costo de 300 pesos, básicamente es el mismo precio, por ejemplo, en Amazon Prime, bueno, en Prime Video, en Apple TV, también en otras compañías que, bueno, te están brindando este servicio, pero tiene un costo de 300 pesos. Pero para tú poderla rentar, rentar solamente por 15 pesitos, pues lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Google. Si no has ocupado esta promoción, porque esta promoción es solamente una vez, o sea, para personas que solamente hayan, bueno, que tengan su cuenta y que no hayan usado la promoción pues para rentar, porque es de una sola vez. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, nos salimos, por ejemplo, estamos aquí afuera de nuestra aplicación, queremos entrar, estamos en juegos, pero nos vamos aquí donde dice películas, aquí nos dice estrenos adelantados, porque este es un estreno premium por HBO Max, pero en México, pues no tenemos HBO Max. Max, aunque yo tengo HBO, o sea, pago HBO, no la tengo ni gratis. Entonces, pues bueno, solamente tenemos que irnos aquí a donde dice canjear ahora. Vamos a dar canjear ahora. Fíjense bien, renta cualquier película por 15 pesos. Vence el 11 de abril. Pero pues yo me la voy a chutar ahorita y vamos a ponerle a quién comprar. Fíjense bien que es muy rápido. Voy a comprarla y voy a entrar a esta, a esta película y le voy a poner alquilar. ¿Sí? Porque pues la voy a rentar y me va a pedir, no le puse aquí, le borré mi cuenta para que ustedes puedan poner si quieren pagar con su tarjeta de débito, agregar factura de Telcel, pagar en Oxxo, con Paypal, porque hasta te hace obtener un cupón de 50 pesos con Paypal en tu primera compra. Y ahora, ya que agregué mi cuenta de mi tarjeta, todo esto, aquí me dice, pues bueno, yo la voy a pagar con una Mastercard. Pues bueno, vamos a alquilarla. Vean, dice 300 pesos, pero dice 15. Entonces, solamente esos 15 me van a dar. Voy a poder tener esta película por 48 horas. Dice alquiler, vence en 30 días o 48 horas después de que comiences a verla o el contenido de cualquier película. O sea, si la empiezas a ver, pues bueno, vas a tener 48 horas y se va a vencer. Pero si ya la alquilaste, pues bueno, puedes tener hasta 30 días si es que no la has visto. Entonces, bueno, vamos a alquilarla. Ahí vamos a alquilar. Ingresa tu contraseña. Ya que tengo mi pago realizado. Pues bueno, dice, se realizó con éxito el pago. Deseas solicitar tu autenticación y todo eso. Bueno, a ver, sí, vamos a ponerle, sí siempre, aceptar. Se realizó tu pago con éxito. Entonces, pues bueno, ya puedo ver esta película. Todo lo visto para mirar la película. El alquiler vence en 30 o 48 horas. Si no la quieres ver ahorita, pues bueno, le pones ahora no. Y pues bueno, puedes aquí poner ver otras cosas, suscripciones y ya. Entonces, yo ya tengo aquí, dice que pagué con Mercado Pago. Y la puedo descargar la película o reproducirla. Pero es la de la Liga de la Justicia, que cuesta 300 pesos por solamente 15 pesos de alquiler. Y este domingo la puedes estar viendo ahorita. Solamente que prepárate un buen asiento porque dura 4 horas. Nos vemos. Este fue un tip. Bye, bye.